Los grandes proyectos nacen de momentos que nadie imagina. Grandes empresarios a lo largo del mundo tuvieron éxito justo después de que fueron rechazados o denigrados por sus ideas. En el CTP de Platanares, un grupo de 17 jóvenes ya sobresalen a nivel internacional como grandes empresarios, y ellos también fueron denigrados al inicio por sus ideas creativas. Sin embargo, con un poco de ayuda emocional lograron retomar su proyecto. Hoy día se habla mucho de emprendedurismo, y fue parte de lo que nosotros quisimos ver. Uno de los mayores problemas que tenemos es que se enseña emprendedurismo a nivel académico, pero es muy poco pragmático. Nosotros, los que de una u otra forma tenemos negocios o andamos en la calle, vivimos más lo pragmático que lo teórico. Entonces tratamos de transmitir ese conocimiento, esa experiencia, y cuando hablo experiencia estoy hablando de fracasos, de frustraciones, de todo ese tipo de chollones que se lleva uno en la vida. Hacia los jóvenes, en modo positivo. Hoy también se habla de un tema muy común que es el empoderamiento juvenil. Pero no se les da proceso, no se les da acompañamiento. Y tenemos el caso más famoso, el de los princesos, que se alzaron sin tener, sin haber vivido el proceso que sí tienen algunas personas mayores. Si usted suele comer miel en su forma tradicional, este proyecto le va a gustar. Desde abril del 2015, los jóvenes decidieron crear miel cremada, pero la idea no termina ahí, pues con un poco de creatividad le agregaron sabor a esa miel, y ahora generan el producto con sabor a fresa, chocolate y caramelo, algo nunca antes visto en el país. Los jóvenes en realidad vimos el potencial. Al ser un proyecto innovador es un proyecto completamente nuevo. Buscamos en Google Search, no existe el proyecto. Entonces decidimos invertir tiempo y por ende dinero y capacitaciones en los jóvenes. También vimos en ellos el interés de hacer algo diferente. O sea, cuando nosotros conversamos con ellos, notamos que sí tenían esa parte de emprendedurismo, esa chispa, ese ADN, en el cual podíamos causar un desarrollo positivo hacia los jóvenes. Entonces ahí decidimos acoplar grupos, nos armamos con un grupo interdisciplinario, varios profesionales, estuvimos ahí impartiendo las charlas y consultando con ellos también hasta dónde querían llegar con el proyecto. El proyecto es tan grande, ambicioso y exitoso que ya cuenta con el apoyo de Procomer. Con esto, las jóvenes mentes detrás de este exitoso producto dejaron de lado las fronteras e incluso ya tuvieron la oportunidad de compartir una rueda de negocios en Chiriquí, en Panamá, donde incluso empresarios de Ecuador les ofrecieron adquirir las franquicias del producto y mercados como China ya les abrieron la puerta para exportar su miel y distribuirla a nivel mundial. Procomer nunca los trató como chiquillos de colegio. Los ha tratado y los trata como empresarios. Entonces eso les ayuda tanto en la autoestima como en la responsabilidad y en el compromiso que tienen que tener para con una institución. Ya ellos salieron cuando fueron a David la primera, ya no son los chiquillos del Colegio Técnico de Platanares, es el rostro de Costa Rica que tiene un producto exportable de alta calidad y competitividad a nivel internacional. Entonces eso también les eleva los niveles de crecimiento, el roce social, exportar significa conocer varios criterios del país hacia el cual yo voy a exportar, aspecto religioso, aspecto político, aspecto social, cultural. Pero ¿cómo un grupo de jóvenes llegó a ser tan exitoso a nivel internacional? Bueno, la idea principalmente surgió fue porque quisimos participar, bueno, hubo una invitación al colegio de Junior Achievement. Nosotros la verdad no teníamos pensado participar ya que íbamos como tanta competencia y siempre lo mismo, ¿verdad? Y uno como que ya huevase, pero igual el profesor Wilson Guzmán nos ayudó, nos impulsó y de ahí se vino una lluvia de ideas hasta en clase, yo era como una clase normal y de ahí llegó la idea de Miel Cremada. Con ello empezamos nosotros a desarrollar el proyecto, empezamos ya como a tener más empresarios, ¿verdad? Ya empezamos a creer y lo llevamos a San José a participar y de ahí llegó mi compañero Ryan Vargas y se ganó lo que fue el mejor gerente y así fue como surgió. Jóvenes como Iván hoy se rozan de tú a tú con empresarios de los países más exitosos del mundo. Jóvenes que usted ve día a día en las aulas esforzándose por dar lo mejor de sí y representar al país con un producto gourmet, único en todo el mundo. No, de hecho, de hecho que es una gran responsabilidad y hasta a uno mismo le da vergüenza hasta ir a relacionarse, a hacer una venta. Claro que ya no todo es imposible, ¿verdad? Entonces nosotros intentábamos, intentábamos y como entre nosotros, el grupo de nosotros, todo se apoyaba uno a cada uno. Y la inmadurez, sí, hay mucha gente que dice que ya hay la inmadurez de estos, que ya ellos, cómo van a surgir con una empresa que ya, que no sé qué, pero nosotros no miramos atrás y quisimos impulsarla. Y de ahí empezamos a ver a los empresarios que por qué están tan arriba y por qué nosotros no podemos estar ahí. Ellos a pesar de tener un producto con potencial de exportación apoyado por Procomer, son víctimas de la burocracia del país y de esos trámites que frenan a cualquier emprendedor. Es por eso que si usted los quiere apoyar para poder financiar los estudios que solicita el Ministerio de Salud y finalizar de gestionar toda la parte técnica de su proyecto, puede llamarlos al 8601-6642 o bien al 8543-0626. También los ubica en Facebook como Happy Honey. Apoya a estos jóvenes que en un momento de su ambicioso proyecto estuvieron a punto de dejar votado un producto que hoy es cotizado en diferentes países del mundo y se convirtió en la envidia de grandes empresarios de los más importantes países del Orbe.